Records Chambea, ala, cabroña no te queda en bala Chambea, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez 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 Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Que asusten soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Cusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi 4-0 Yeah, picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambea, ala, cabroña no te queda en bala Chambea, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Chambea, ala, cabroña no te queda en bala Chambea, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en rock La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow de toncore Saqué mil doscientos y me puso una concor